Presentamos este bloque musical para disfrutar contigo en casa en esta presentación virtual de la Me voy para Alemán, voy a buscar fortuna Me voy para Alemán, voy a buscar fortuna Ya no conozco la capital, ay mamaceta, me voy marear Ya no conozco la capital, ay mamaceta, me voy marear Allí en los cerros tienen betanas, allí en la lema bailan las aguas Voy a buscar trabajo, ¿quién me encontrará? Voy a buscar trabajo, ¿dónde yo estará? Limpiando luna, vendiendo luna, voy a comenzar Limpiando luna, vendiendo luna, voy a comenzar Ya no conozco la capital, ay mamaceta, me voy marear Ya no conozco la capital, ay mamaceta, me voy marear Allí en los cerros tienen betanas, allí en la lema bailan las aguas Oiganme Jesús, yo no vine sola, yo vine acompañada por los chicos de la luz, de la luz, de la luz Perú, 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 arriba peruano de corazón Y ellos zapatean así, como zapatea Sandrita Si ahora presentamos mamaya El mix mix El Eduardo va a cantar El Eduardo va a cantar Zapatea Eduardo Eduardo Vento Llegó el camión Si lo llego, si lo llego Vamos ahí, vamos ahí chicos Voy la luz a la orquesta para todo el Perú En su bloque musical Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 siempre me dice, pío, 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 en mi corral Y el cebollito que tú me regalaste, el cebollito que tú me regalaste Pío, 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 siempre me dice, pío, 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 en mi corral Pío, 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 yo le respondo y te prometo que te traeré comida Pío, 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 hoy me dice por prometerme la felicidad Ahí estamos Dicenlo Max Dicenlo Max Primero lo nuestro y después el resto, chicos Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza La rica danza La rica danza Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo Canches, 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 bailando a danzar Canches, canches, canches Contigo gordo Canches, canches Bailando a danzar Canches, canches Ah, que cosa? Canches, canches Canches, canches Bailando a danzar Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, baila la danza Todas las noches, baila la danza Y ahora, porque llegó, de la luz orquesta Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Queremos que el camarógrafo Zapate... Ahí está, movimiento, 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 movimiento Un poco de alegría, por favor Y todos los hombres tenemos Todos los hombres tenemos En el pecho la alegría En el pecho la alegría Y dos cuartas más abajo Y dos cuartas más abajo Hay el cañón de artillería El cañón de artillería Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Ahora zapatea en casita Zapatea, zapatea Zapateadito, zapateadito Hice un ritmo alegre Hice un ritmo alegre Y lo hace bailar De la medianoche al amanecer De la medianoche al amanecer Mambo, qué rico, mambo Mambo de Magia Guay Mambo, qué rico mambo Mambo de Magia Guay Mambo, qué rico mambo Mambo de Magia Guay Y porque somos Somos, somos, somos Somos De la luz Orquesta Con sentimiento Este domingo, 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 domingo Domingo, domingo, domingo Este domingo es domingo Vamos hoy chicos Con la manito, con la man Con la man, con la man, con la man Con la man, con la man, con la man No saí, la man, no saí Hay pasito por aquí, por aquí Ahí, 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 eso, eso, eso Dale, ucha, ucha, ucha Ucha, ucha Ucha, ucha, ucha Y como dice No llama Ella no llama No llama Ajá Como la extraño Papá y se le acabó el saldo No llama Ella no llama Llámalo ya de una vez No llama Ajá La sigo amando ¿Qué cosa? Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Y porque somos Buena Luz Orquesta Vamos a Cajamarca Al Cerro Santa Polonia La gente de Cuterbo Para la gente de Iapa Para el Paisa Paisa, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Hoy yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay Hoy ya vamos a tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón la está queriendo Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón la sigue engañando Y ahora Y ahora tienes que pagar la cuenta De la factura, la factura por favor De la hamburguesa, la salchipapa, Claudia Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de las gaseosas, de la da De la cerveza, de las gaseosas, de la da Vamos de cuentas sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la hamburguesa, de la gatoza helada, de la hamburguesa, de la gatoza helada ¡Ahí está atrás! ¡Un pasito chévere! ¡Chévere! ¡Un pasito chévere! ¡Chévere! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Sí! ¡Un pasito chévere! ¡Chévere! ¡Un pasito chévere! ¡Qué rico! ¡Va a llegar, lindos! ¡Vamos ahí nuestros! ¡Y nos vamos a Cajamarca! ¡Por todo el Perú! ¡Nos vamos a los baños del Inca! ¡Cerro Santa Polonia! ¡Ahí está! ¡La gente ya machota! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito labios! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Cómo me encantan! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonito labios! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Cómo me encantan! ¡Cómo yo te quiero a ti solita! Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Y ahora viene esta canción para que toda la gente baile ¡Alegría, alegría! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Estoy asustando Para mi gente, todos los cibernautas Un abrazo Esto son las piezas, son las vacías ¡Alegría, alegría, alegría! ¿Qué es eso? No, tú no, tú no De casa hoy no vas a salir Porque la ropa vas a lavar ¡Ay, no! Pisao, pisao Te llaman pisao, 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 pisao Pisao, pisao De casa hoy no vas a salir Porque los niños has de cuidar Porque esto tiene que ser así Porque tú sabes quién manda aquí Y todos siempre te llaman Pisao, pisao, siempre te dirán Y ahora Un pasito ché-dé, ché-dé Un pasito ché-dé Y viene la sirena ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Qué, qué, qué! Porque somos ¡Nueva Luz Orquesta! Eres interesada, me gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Eres interesada, me gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Ahí vamos chicos Esa es la actitud Y esa es la característica de Orquesta de la Luz Siempre con la humildad, con la alegría Y con el respeto y disciplina de siempre De la Luz Orquesta Con cariño Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Cómo lo baila, cómo lo goza, cómo disfruta esa noche Ahí está maestro Para toda la teleaudiencia Muevete que mueve Cholita Pasito para adelante Pasito para atrás Muevete que mueve Cholita Donde la luz, donde la luz tú que vas a gozar Muevete que mueve Cholita Pasito para adelante Pasito para adelante Muevete que mueve Cholita Y donde la luz tú que vas a gozar Muevete que mueve Cholita El fuego, el fuego Muevete que mueve Cholita Muevete que mueve Cholita Muevete que mueve Cholita Muevete que mueve Cholita Ahí, ahí, eso Acelera, 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 acelera Ahí, ahí, ahí Esa es la actitud Ahí, 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 ahí El pescadito llegó El pescadito llegó El pescadito llegó De la luz para mí ¡Qué bonito!